La cara de San Paolo casi fue la que se le quedó a esta chica que recibió la sudadera de Sergio Ramos. No todo fue tensión, no todo fue insultos, no todo fue negativo. Hay gente que sigue queriendo a Ramos en el piso. En esa relación entre Sevilla y Sergio Ramos. Mírala a esta chica, esta aficionada, que rompe a llorar y de qué manera cuando recibe la sudadera de Sergio Ramos. Ahí está animando, animando, animando. Hasta el hombre de al lado retira la pancarta. Yo tenía aquí una para Ramos, la voy a retirar. No todo el mundo insultó, aunque evidentemente los insultos estaban de nuevo en el foco de la línea.